Saludos queridos hermanos, el día de hoy me encuentro con mi mamá y hoy les queremos presentar un canto, un canto especial que lo pueden utilizar el Viernes Santo en el momento de la adoración a la cruz. Se llama Todo lo poco que soy, espero que lo conozcan y si no espero que les guste, que lo puedan compartir. No olviden que abajo en la descripción les dejo la letra, los acordes y tampoco olviden suscribirse, dejar sus me gusta para apoyarnos en el canal y para que este canto le pueda llegar a mucha más gente. Dice más o menos así. Todo lo poco que soy, yo te lo ofrezco. Todo el vacío que soy, yo te lo ofrezco. Todo el tiempo que perdí inútilmente, buscando gloria sin ti, yo te lo ofrezco. Todo el amor que manché con mi egoísmo, todo lo que pude ser y que no he sido. Lo que yo pude salvar y se ha perdido, lo pongo en tus manos inmensas pidiendo perdón. Todo el tiempo que soy, yo te lo ofrezco. La sonrisa que negué al que sufría, la mano que no tendí al que lloraba. La frase de amor que no dijo mi lengua. Los besos, yo te lo ofrezco. Los besos que yo dejé, se me murieron. Todo el tiempo que soy, yo te lo ofrezco. Todo el amor que manché con mi egoísmo, todo lo que pude ser y que no he sido. Lo que yo pude salvar y se ha perdido, lo pongo en tus manos inmensas pidiendo perdón. Y pues eso sería todo, saludos, bendiciones y espero que les haya agradado el canto. Gracias. Gracias. Gracias.